¡Buenas preciosas y preciosas! Aquí se ven un vídeo muy especial. Hoy vamos a reaccionar a cositas de TikTok relacionadas con Minecraft, pero antes voy a tener que transformarme en mi avatar de Minecraft, así que en 3, 2, 1 me transformo. No está mal. En fin, chicas y chicas, vamos a empezar con el primer TikTok. Muchas gracias a Alex y a Ricky que me han pasado TikToks. Y bueno, pues vamos a ver qué han seleccionado para mí. Vamos a... Tengo miedo. No sé si debería tener miedo. No sé si debería tener miedo. En fin, vamos a empezar ya. Vale, pues le vamos a dar a play a ver qué tal. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? A ver, va, siguiente. Ah, no, este ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. A ver, este. ¡Ah! ¡Oh, chiquitito! ¡Chiquito! ¿Eh? ¡Avocados from Mexico! ¡Ha crecido! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh, chiquitito! ¡Oh, chiquitito! ¡Oh, chiquitito! ¡Aguacados from Mexico! Dios, vale. A ver, siguiente vídeo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Enviárselo tu amigo y no digas nada. ¡Vale! ¡HALA! ¡Ellos, chiquititos! ¡Te amas! Dios, qué, qué, qué música más rarūta, rarína, raruna. Dios mío. Vamos a quitarle voz Vamos a ver Cuál es el siguiente vídeo Oh 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 Bloque invisible Oh dios mío Quién se lo iba a imaginar Pues nada, ha sobrevivido Y supongo que matará al otro Así que a ver, siguiente tiktok Oh Vale Cuántos Eso debe laguear mucho What Ay Pobrecito Ay dios mío Pero ¿Cómo puede sobrevivir a eso El El señor No muere Pero morite ¿Por qué no muere? No tiene nada ¿Por qué no muere? Debería estar muerto ya Me está poniendo nerviosa Ya, por fin Oh dios mío Pero este señor Tardaba mucho en morir Por favor A ver, siguiente vídeo O sea A ver A ver Vale, a ver Siguiente vídeo Vamos a ver Avocados O corazones What O sea Avocados es Aguacates O corazones Vamos a ver Ah Oh Que lindo Vale Al final He dicho algo de Avocados For México Pero no entiendo Esto es un nuevo meme O algo Por favor Explícadme en los comentarios Porque yo no entiendo No entiendo No entiendo A ver Vamos a ver El otro vídeo He quitado el audio Porque Por el copyright Ah 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 What Ah Vale Ah Ah A ver Me gusta Me gusta El audio No sé por qué Es súper Súper Molesto No me ha gustado Nada el audio A ver Vamos al siguiente A ver Que Que ¿Cuál es este? Típica La vez que dejas De jugar a un juego ¿Por cómo te trata? ¿Por qué? Ah bueno Si pisas ahí Y te tiras Te vas a explotifar O Vale Ha hecho Pues la de Ir a Ahí Ha ido Tranquilamente Despacio ¿En serio? ¿En serio? Vamos Que va A explotifar ¿En serio? O sea Hay que tener Mala suerte Para que te pase esto Es que Muy mala suerte A ver Siguiente Vamos a ver Que tenemos Por aquí Que tenemos Por aquí A ver Siguiente A ver What Ay Dios Mío Ay Pobrecito Madre mía Ay pobre Pero Muere Muere por la caída No por los Madre mía O sea Cuántos Cuántos Señoros Y creo que algún día Voy a hacer eso Tengo curiosidad Ya me veíais En los comentarios Si algún día Queréis que repitamos Los tiktoks Que vemos A ver Podríamos repetir Vídeos como este No sé Decidmelo en los comentarios A ver Siguiente Vale Diferentes formas De abrir la puerta Vale Call of Duty Ah Oh Apix Vale Gran cefauto Oh Dios Wow 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 Vale Me ha gustado este tiktok Me ha gustado Sobre todo Por la parte del minecraft Y la del gta Me ha parecido muy divertida Y la del apex también Que yo solía traer así A ver El siguiente y último tiktok Vamos a ver que tal Ah What What Vale llega al final Dime que es el final Vale Es el final Ya está Joder Si que se ha Como se dice Currado esto Porque ha tenido que construirlo Para Bueno Para que acabara así No En fin Chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo Voy a quitar esto Un momento Pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo Ya me diréis en los comentarios Que Bueno pues Que Que tipo de vídeos Queréis Si queréis Que volvamos a repetir Lo de reaccionando A Tiktoks Y bueno Pues esas cositas Espero que Que os haya gustado Este vídeo Ha sido muy especial Y bueno Pues nada Decidme No sé Que 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 Ah Si habéis llegado hasta aquí Tenéis que comentar La palabra Aguacate Vale Y tenéis que dejar Un enorme like Vale En fin Chicos y chicas Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Muchos besitos Y hasta luego Chao Chao Chao